¿De verdad te ha hecho el señor Gepetto? Es mi padre. Me llamo Pinocho. Aprender lo que está bien o mal es algo que debes percibir tú mismo. Yo puedo darte un par de pistas. ¡Un juguete! ¿Puedo jugar con él? ¿Qué hace un robot en el cole? Soy un niño como todos los demás. ¡Oh, no soy más que un robot patoso! ¡Un gran diseño, Gepetto! ¡Como mi tostadora! Sé que aún no soy más que un robot. Pero si pudiera tener amigos, me gustaría que fueran como tú. Solo Gepetto podría inventar un robot peor que los niños. Y no te acerques a mi hija, robot. Pinocho no es un fracasado y es mi amigo, te guste o no. ¡Silencio! Quiero decir... ¡Bienvenidos, niños! Este verano, Filmax Animation presenta una fantástica historia llena de magia y diversión. Prepárate para disfrutar de una gran aventura... ...y descubrir el futuro en la película de animación más esperada del año. ¡No! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vivan los robots! Pinocho 3000 No, 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 ay